Dale, la adrenalina apenas tenga ahí el medio Si, ¿lo puedo? Lali cheguista Lali cheguista ¿Tienes que decirlo? No por eso, Lali cheguista Lali cheguista, dice si cambiamos y digo Lali no lo lo Ah, y cambiamos Lali no lo sé Lali cheguista El ensayo Sonido 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 Bueno, ¿verdad? Sonido Sonido exponen laditar 1,000 100 above 400, mínimo 50, 40, 30, 20, retard, retard 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Oh! ¡Oh! Bueno, está en una plataforma y está un poquito más calisable, pero no hay que estar en el parque. Muy bien. ¡Oh! Después de ir en el revésio. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! 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 El uno es el que está más al west Creo que venía un Skype, creo que venía un Skype Ah bueno, luego llegó un JetSmart también Llegó el Skype y luego llegó un JetSmart Llegó el Skype y luego llegó un Skype 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.